Bienvenidos a una edición más de Las Breves con Enfoque. Acompáñenme en los siguientes minutos para que estén bien informados. Mi nombre es Gabriel Carrillo. Comenzamos. Cada vez comienzan a perfilarse los políticos que buscan ser protagonistas en las elecciones del 2017. Cada uno de ellos está armando su estrategia para conseguir alguna candidatura a cualquier puesto, para seguir sirviendo al pueblo o en su defecto continuar viviendo del erario público. Y uno de los que busca colarse a esta batalla colosal del próximo año es el diputado local Pavel Jarero, quien decidió renunciar a la militancia del PRD, según porque el sol azteca ya no defiende sus ideales, aunque hay quien cree que lo hizo porque no tenía posibilidades de ser candidato a gobernador, por lo que buscará su candidatura en otro partido. A pesar de que como el gusanito, que nadie lo quiere y todos lo odian, ya le comienzan a cerrar las puertas. Pasado domingo tuvimos un consejo extraordinario con la presencia de tres senadores, en donde nos pedían acelerar este proceso para poder ya tener claro lo que va a tener Morena con respecto al proceso del 2017. Y bueno, pues ahí en el consejo extraordinario se generaron algunos nombres. Lo que yo he venido declarando, bueno, pues es que al interior del consejo de Morena, pues no se habló nada de una renuncia, nadie lo propuso, entonces, pues no sé. En donde quiera que esté, nadie, absolutamente nadie, me va a impedir el derecho a soñar. Para que se den una idea, los nombres que sí sonaron para ser el defensor de la soberanía nacional en Nayarit, así le llama Morena al aspirante a gobernador, son Enrique Agüet, Gustavo Cervantes, Nayar Mallorquín, Pablo Galván y Miguel Ángel Navarro Quintero, este último quien tiene la mayoría de las preferencias. Las fracturas dentro de los partidos no son solo de los izquierdistas, también lo vive el partido Acción Nacional, luego de que los aspirantes a la dirigencia del PAN en Nayarit les dieran las gracias y un pase de siga participando el próximo año. Noticia que les cayó como balde de agua helada, pues alguno de ellos, como en el caso de Juan Guerrero, hasta renunció a su cargo de dirección de aseo público en el ayuntamiento de Tepic para buscar este cargo. Ramón, para que tú sepas, y lo quiero decir con mucha claridad, que tienes todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, que por mi conducto el presidente del partido me ha pedido que te reitere ante tu gente, que eres nuestro presidente aquí de Nayarit, que tienes el mando y la enorme responsabilidad de conducir al partido hasta el triunfo del próximo año. Y precisamente Juan Guerrero fue uno de los primeros en hablar y decir que aceptará la decisión de la dirigencia nacional. Y cómo no, si es precisamente Ramón Cambero quien impulsaba su candidatura para suplirlo en la dirigencia del partido en la entidad. Yo siempre he manifestado que nos hemos sentido muy orgullosos de esta dirigencia porque a pesar de las diferencias de opiniones que se pueden dar y además es un partido democrático, creo que los resultados han sido positivos para el PAN. Y en su momento el Comité Ejecutivo Nacional, pues nosotros, yo en lo personal, acataré las decisiones que se tomen. Soy un panista institucional y siempre voy a respetar lo que mi partido en su momento defina como prioridad más allá de los intereses personales. ¿Qué no le gustó? No, pues hoy no es mi día. Fíjese, llego al trabajo y lo primero que hace mi jefe me corre. Sin embargo, quien no se alineará a la decisión es la también aspirante a la dirigencia y diputada local Ivideliza Reyes, quien informó que iniciará una lucha legal con base a los estatutos del PAN para que se respete el derecho de los militantes de elegir a sus dirigentes. Y dijo que la lucha que recién inicia está avalada por más del 50% de los militantes. Yo lamento mucho esa declaración hecha por un integrante del Comité Ejecutivo Nacional simplemente porque yo creo que se tiene que tomar en cuenta la militancia en la llarita. No se pueden tomar decisiones así nada más sin por lo menos tomar en cuenta la militancia. Se había hablado ya de que iba a salir una convocatoria, que estábamos esperando todos. Y bueno, no es un tema personal, ni un capricho decir es que yo quiero ser la dirigente y sueño con eso. Simple y sencillamente lo que sí sueño es que se nos dé la oportunidad a los militantes de elegir a nuestros dirigentes y bueno, ya ellos sabrán quién va a ganar. Yo creo que eso es que se abra paso a una contienda interna y que los militantes tengamos el derecho de poder votar y elegir. Y yo digo, como siempre, que se haga esa diferencia entre un partido democrático como es el PAN y otros partidos. ¿Sabes qué, mamacita? ¿Vas por el PAN? No, de política no sabemos nada, maestro. Mientras tanto, viendo los toros de lejos, se encuentra el PRI, quien asegura por medio del presidente del partido en Tepic, Carlos Saldate, que hay unidad en su interior a nivel capital y estatal, pese a que aún no hay un candidato fijo a la gubernatura del estado. Y que los pocos que suenan no son parte de la corriente que actualmente rige la dirigencia. Me refiero a Raúl Mejía y Humberto Cota. Deciste que en el PRI Nayarit, en el PRI Tepic, tenemos unidad. Maestro Juan Carlos es un excelente líder, un excelente amigo. Y bueno, estamos buscando las demás fuerzas políticas para ir a unidad en el 2017 y recuperar la capital que hoy en día está desgobernada. Hoy en día el cambio también es reversa. Por su parte, y como zombie que cobra vida después de la muerte, el Partido del Trabajo le guiña el ojo a los demás partidos para ir en Alianza. Más para no volver a perder su registro que ganar las elecciones. Y están dispuestos a todos, ¿eh? Si se toma en cuenta que en las elecciones que se vivieron en varios estados de la República este año, el PT hizo coalición hasta con el PRI. El voto duro del Partido del Trabajo siempre es de entre 20 y 25 mil votos aquí en Nayarit. Ampliamente estamos hablando del 5 o 6% de la votación. Y garantizaría, bueno, en un momento dado, ser el fiel, el Partido del Trabajo, el fiel de la balanza para alguno de los proyectos que estuviera en pugna. ¡Estoy solo! ¡Por feo, estás solo! Hasta aquí la información el día de hoy. Para seguir bien informados, síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mi nombre es Gabriel Carrillo. ¡Hasta la próxima!